¡Españoles! Gritad conmigo, José Antonio Primo de Rivera, Francisco Franco, caídos por Dios y por España, ¡Viva Cristo Rey! ¡Arriba España! ¡Adelante España! ¡Vamos a terminar con la cobardía! ¡Vamos a terminar con el bien! ¡Vamos a reaccionar viviente, gallardamente, frente a aquellos que atropellen la odia de la patria, la enseñanza natural, o los hombres españoles! ¡No voy a atreverme hoy aquí a daros esta voz de mando! ¡Adelante españoles! ¡Sin miedo a nada ni a nadie! ¡Por la fe y por la patria! ¡La bandera en alto! ¡Viva Cristo Rey! ¡Arriba España! ¡Adelante España! ¡A ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!